Se rumora que Nintendo planea lanzar un nuevo modelo de Nintendo Switch a principios de 2021. Según el portal IGN, la nueva consola entrará en producción a finales de este año. Actualmente está previsto que llegue al mercado durante el primer trimestre del próximo año. Sin embargo, no está claro si será una actualización de tipo Pro con especificaciones técnicas más potentes.